Hay una cosa aquí, Demar, que es supremamente preocupante, que parte del dinero de fondos privados debe ir a colpensiones para aumentar subsidio pensional. ¿Esto qué es? Que es quitarle la plata a la gente que la tienen, los fondos de pensiones, desvestir a los fondos de pensiones de parte de su... Es sagrado, es el dinero que la gente ha acumulado a lo largo de muchos años de trabajo. ¿Esto cómo es, Demar? ¿Esto es el anuncio más espantoso que podríamos haber escuchado ayer? Bueno, con el de los jóvenes, el de... Dice Petro, además lo dicen en bonito, ¿no? Porque son expertos para adornar las cosas. Le arrebataremos los jóvenes a la criminalidad. No, es que si los jóvenes están en la criminalidad no son solamente los jóvenes, son los criminales a los que usted les va a pagar para que no extorsionen, no asesinen y no roben en las calles. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro? Aquí tenemos las declaraciones donde trata de explicar él cómo va a tomar dinero de los fondos privados de pensiones para poder financiar programas como el de adulto mayor. Escuchemos. A través de un bono que en lugar de ser de 800, de 80 mil, pase a ser de 500 mil y haga que el viejo, hoy no pensionado, la señora sabia, como le llamo yo, adulta mayor, hoy no pensionada, pueda superar la línea de pobreza. Pero la cuantía de esos recursos, son 3 millones por 500 mil pesos mensuales, implica una reforma pensional. Es decir, que parte de las cotizaciones que hoy quedan en los fondos privados, entre en la colpensiones. Virgen Santa, de manera que es una expropiación, porque la gente tiene su dinero en los fondos de pensiones y sabe que los fondos de pensiones los administran excelentemente, los tienen invertidos, porque eso es otra cosa, ¿no? Se lo quita a los fondos de pensiones y los fondos de pensiones tienen que liquidar inversiones, inversiones que son importantísimas para el desarrollo del país. Los fondos de pensiones no tienen la plata en cuentas corrientes para estarlas calentando ahí, tienen el dinero para invertirlo, y esas inversiones son fundamentales. ¿A qué le van a quitar recursos los fondos de pensiones para atender a los adultos mayores? Pero por favor, por favor, esto es una confiscación de los derechos de los pensionados y es un ataque terrible a la institución más importante que tiene Colombia en la inversión de recursos para las entidades productivas. Los fondos de pensiones son fundamentales en el desarrollo del país. Muy bien, pero el dinero se irá para colpensiones a cumplir los designios del señor Gustavo Petro Magnífico. El gobierno de Petro sigue insistiendo que solo los pensionados con pensiones superiores a 10 millones de pesos van a pagar impuestos. Eso es falso, y aquí voy a contarles cómo la reforma tributaria va a empobrecer a los pensionados de Colombia. Hoy en Colombia, como ustedes saben, las pensiones son ingresos que no constituyen renta. Esta reforma va a incluir las pensiones como un ingreso que sí va a constituir renta y va a revolver este ingreso con todos los demás. Es decir, las pensiones van a sumar como ingreso para determinar las tarifas respectivas de renta. Es cierto que este gobierno está proponiendo que las pensiones de hasta 1.790 VT, es decir, 5 millones y 100 mil pesos mensuales, no paguen renta. Sin embargo, todas las pensiones adicionales sí van a constituir ingresos sujetos de renta y si bien no pagan renta hasta un determinado valor, la pensión sí va a copar el límite de ingresos exentos. Por lo tanto, cualquier otro ingreso que tenga un pensionado podría llevar a que pague impuestos sobre incluso la parte de la pensión que excede los 5 millones 600. Por ejemplo, si tiene arriendos, honorarios, dividendos, si vende el carro, la casa o un local comercial. Esto se agrava porque dependiendo de los otros ingresos, el pensionado con pensión superior a 5 millones 600 mil pesos mensuales puede terminar pagando entre 19 a 39% de todos los ingresos, incluso también sobre la parte de la pensión. Y algo adicional, el pensionado con pensión superior a este monto tendrá la retención en la fuente por el monto que excede a los 5 millones 600 mil pesos mensuales, es decir, es infame. En conclusión, uno, pensionados con pensiones inferiores a 10 millones de pesos podrían estar sujetos a nuevos impuestos sobre la pensión. Dos, las pensiones superiores a 5 millones 600 mil pesos podrían pasar de no pagar renta a pagar tarifas del 19 al 39%. Tres, la única forma de que un pensionado con pensión inferior a 10 millones no pague renta es que no tenga ningún otro ingreso, aunque, ojo, sí va a tener la retención en la fuente si tiene una pensión entre 5 millones 600 mil pesos mensuales y 10 millones. Esta reforma perjudica a la gran mayoría de pensionados y no es justa con las personas que han trabajado tanto tiempo para tener esta estabilidad. Hola, el sector financiero y los fondos privados de pensiones han hecho lo imposible para que sus afiliados no puedan pasarse a colpensiones, han puesto leyes, barreras, mil para impedirlo, porque de esa manera ellos manejan 320 billones del público de los aportes de los pensionados para los negocios. Sargento Angulo tiene negocios en vías 4G, hoteles, petróleo, minería, el periódico El Tiempo que titula contra el proyecto de Gustavo Petro en materia pensional. Si así ocurriera y se pasaran, por ejemplo, las personas que venguen hasta 4 millones de pesos pueden cotizar en adelante a futuro, en cual pensiones estamos recuperando 14 billones de pesos que el Estado hoy tiene que destinar para subragar lo que el sector privado no hace. Y de esta manera, con esos recursos, se podrían pagar parcialmente 500 mil pesitos a 3 millones de personas que no tienen derecho y acceso a la pensión hoy. Una obra social sin precedentes, enorme, que redime a ese sector y que al propio tiempo inclusive sirve para reactivar la economía. Voy a seguir hablando de este tema para desmentir lo que dice el periódico El Tiempo, Sargento Angulo, el sector financiero y los áulicos que desde el periodismo y la academia con frecuencia son fletados por aquellos. Abrazo grande y nos vemos nuevamente.